Sabes, Salvador Ojeda, tu concejal gay en la Comuna de Providencia. Ey, si eres LGBTI y vives en la Comuna de Providencia, esto es muy importante para ti. Quiero invitarte a votar por Salvador Ojeda, nuestro concejal gay en la Comuna, para seguir defendiendo a nuestra comunidad del avance de la ultraderecha, avanzar en derechos y libertades, y por supuesto, representar a todos los vecinos y vecinas. Así que, ya sabes, Salvador Ojeda, tu concejal gay en la Comuna de Providencia. Muchas gracias, Emilia. Te pasaste. Te aguante, Emilia. En serio. Ey, si eres LGBTI y vives en la Comuna de Providencia, esto es muy importante para ti. Quiero invitarte a votar por Salvador Ojeda, nuestro concejal gay en la Comuna, para seguir defendiendo a nuestra comunidad del avance de la ultraderecha, avanzar en derechos y libertades, y por supuesto, representar a todos los vecinos y vecinas. Así que, ya sabes, Salvador Ojeda, tu concejal gay en la Comuna de Providencia. Muchas gracias, Emilia. Te pasaste. Te aguante, Emilia. Emilia. Emilia.